Fernando, alias PAE, ha sido conductor de Fox Sports desde 1996 y en 1997 al lado de Martín Lieberman. Condujo Fox Sports Noticias hasta el 2006. También él ha sido comentarista de Copa Libertadores y Copa Sudamericana al lado de varios relatores como Juan Manuel Pons, Sebastián Viñolo, Mariano Clos y Gustavo Zima. También comentaba partidos del fútbol argentino al lado de periodistas de Tique Sports y Fox Sports en el canal Tic Max.